Las farmacias especializadas del MinSAL acercan los medicamentos a pacientes con enfermedades crónicas. Las medicinas siempre las he tenido, no he tenido escasez de medicamentos, gracias a Dios. Que sigan así, vean, mejorar, pues, haciendo lo posible por ayudarnos, porque en realidad todos los necesitamos. CC por Antarctica Films Argentina